¿Qué es lo que nosotros estamos tratando de ir a un presupuesto evidentemente con más o menos parecido? Estamos esperando el PEDERAL para poder saber qué vamos a hacer en términos de los recursos que tendremos ya asignados para este año. Mañana tendremos una posibilidad de pagos en total, hoy no podría haber un campo en cifras año, sería hasta mañana, explicamos ya el concepto de todas las... Tenemos un proyecto original que fue modificado evidentemente por la parte esta del PEDERAL, pero es cuestión de noveno, no del principio ni de hacia dónde. Ese sería nuestro proyecto presupuesto. Gracias por ver el video.